buenas chicos soy curvet y os traigo un nuevo vídeo al canal en el vídeo de hoy vamos a ver la tienda del fortnite battle royale recordad apoyarme como creador en objetos destacados tenemos bate y zona de strike skin rara 1200 pavos bola rápida y jugada doble skin rara 1200 pavos home run a la delta poco común 500 pavos y pico gran slam poco común 500 pavos después tenemos la skin destino con la mochila orbe ominoso legendaria 2000 pavos el pico armazón asiago 800 pavos el ala delta a la partida 1200 pavos la teoría épica después tenemos el camuflaje magma 700 pavos épico y además animado este camuflaje está muy chulo después en objetos diarios después en objetos diarios tenemos la skin noir épica con su mochila deductivo 1500 pavos el baile el baile pop and lock 800 pavos el pico el pico calibrador poco común 500 pavos el ala delta alas mágicas 1200 pavos épica 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 la skin la skin experto en munición rara 1200 pavos 1200 pavos y el baile contempla por 200 pavetes si os ha gustado el vídeo darle a like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!